15 E S Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Esta vez te traigo una perspectiva diferente y nos vamos a enfocar en un mazo de tarot que quiero enseñarte vamos a encender esta velita aquí intencionarla para generar este espacio de calma de tranquilidad en estos momentos intencionamos entonces esta lucecita esta velita para que sea parte de nuestro espacio y generar este momento de contención de calma para ti bien vamos a poner la velita por acá quiero quiero hablarte de algo muy especial y es el gentle tarot tengo acá tengo acá para este hermoso hermoso tarot para mostrarte que fue hecho por Mari in the sky Maritza 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 es una ilustradora de descendencia mexicana que creó que creó este mazo basándose inspirándose en la vida en Alaska la naturaleza y los animalitos y también su proceso de sanación personal es un mazo es un mazo que está llenísimo de buenas intenciones y se puede percibir el amor y la atención al detalle en cada una de las ilustraciones en este mazo es que es una cosa preciosa por eso estoy tan emocionada de mostrarte porque mira que belleza cada carta es una obra de arte es una cosa muy linda ya te digo yo este es Flower of Stones y te muestra este osito tan hermoso este es un mazo que fue dibujado a mano este es el la parte de atrás del mazo y me parece absolutamente adorable ya te voy a ir mostrando y quiero mostrarte más detalles miren esta torre miren que torre más hermosa muy 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 bella todos los detalles que trae tenemos la estrella que es de mis cartas de mis cartas favoritas en este mazo mi de que hermosura estos destellos la estrella siempre es una carta muy hermosa tenemos el carro que es como un osito aquí aquí tenemos la fuerza la fuerza es así correcto la fuerza el ermitaño es el tesoro que está acá la rueda de la fortuna es demasiado precioso miren esta luna tan linda el sol el sol es que es una preciosidad yo he estado demasiado enamorada de este mazo desde que lo recibí me parece absolutamente divino y lo que te quiero contar es que en estos momentos hay una campaña que se llama justamente kickstarter que es una campaña para poder apoyar a los creadores los artistas en un proyecto en particular en esta campaña Maritza está recaudando fondos así como patrocinios para poder lanzar justamente un oráculo o más bien como a ella le gusta llamarles unas cartas de compañía para este mazo de tarot y estas cartas de compañía se llaman My Friend Fire que es como mi amigo fuego y es un oráculo que trata de poder sanar y de revivir encontrar esa chispa en nuestro interior esa chispita de fuego en nuestro interior que nos saca adelante de los momentos más difíciles así que con este paquetito que me envió Maritza me mandó unas cartas del oráculo My Friend Fire que está en el proyecto kickstarter así que te voy a mostrar estas cartitas este es una muestra de My Friend Fire este sería la parte de atrás de este oráculo o cartas de compañía y déjenme decirles que yo ya quiero tener la versión completa porque wow miren que precioso este miren que preciosidad aquí tiene esta frase que es como el sostener miren que arte más bonito literalmente me obsesiona el ver esto ya completo wow que cosa más linda aquí tenemos free to be libre de ser libre de ser aquí tenemos listening junto con un lindo 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 ¿cuál es el nombre de este animalito? un búho junto con un búho muy bonito aquí tenemos el sumergirse y estas son cartas de compañía justamente maritza decía que estas cartas de compañía nacieron como buscando tal vez como un complemento para el tarot como esas cositas esos consejos que a veces nos faltan a través del tarot esta es la visión de águila que lindura por favor fire within que sería como el fuego dentro como esa lucecita ¿no? pero miran es que estas ilustraciones es absolutamente adorable y hermoso es absolutamente adorable y hermoso seeds and sprouts que nos marca como esta conexión con la semilla para que este bien enfocadito las semillas esta es de mis favoritas que es one heartbeat como un solo corazón lo encuentro un oráculo hermoso precioso esta es la conexión connection aquí tenemos esta carta preciosa también que es fluid stream fluid stream fluid stream y es tan bonito pensar que todo esto fue inspirado desde sus experiencias en la vida en Alaska es una cosa muy linda de verdad the fire is calling en esta es otra de las cartitas esta carta también me parece muy hermosa sending and receiving y bueno esto cuando ya sea su fecha oficial de lanzamiento va a salir junto con por supuesto su librito para poder descifrar e interpretar los mensajitos ya con más profundidad de lo que están viendo solamente aquí y a primera como visualización no opening to newness esta es otra de las cartitas within and without esta también esta también está muy linda y cosas tan mal y esto no sé si será como un autorretrato pero se parece mucho a Maritza así que yo creo que sí se ve como un autorretrato de ella oh y esta es hermosa deep rest miren ahí que cosa más hermosa esta carta y luego tenemos breathe respira yo de verdad que sentí mucha conexión con este my friend fire estas cartitas de compañía y de verdad ya es como que quiero tenerlas en mi mano la versión completa así que estoy súper emocionada por esta campaña de kickstarter yo no conocía esta modalidad antes y me parece hermoso que cada quien pueda unirse y ser parte como de la creación de algo tan bonito lo mejor es que hay tires o como opciones de financiamiento para todos los presupuestos o sea puedes literalmente aportar desde un dólar a no sé hasta como 180 dólares o sea es como literal lo que tú elijas y también hay rewards o como recompensas por tu por tu apoyo por ejemplo hay recompensas donde puedes recibir el oráculo my friend fire una vez de que esté ya completo te lo envían o también puedes recibir un montón de otros regalitos que ya les voy a mostrar y esta misma versión de the gentle tarot así que es una opción súper entretenida esta kickstarter para poder apoyar el nacimiento de un proyecto que está hecho con mucho amor y también ser parte y recibir esto que que está tan hermoso ¿no? a esta campaña de kickstarter le quedan como cuatro o tres días desde el momento en que esto se suba así que espero que si alguien quiere involucrarse que tenga el tiempo de hacerlo quiero mostrarte como todo el corazón y el amor que está puesto en todo esto bueno este pañito que están viendo acá me lo envió también Maritza y es parte de las cositas que vende en su sitio web está todo dibujado a mano y de verdad es hermoso me envió dos pañitos este es el otro y miren qué lindura tiene detalles como este está demasiado demasiado hermoso tiene estas florecitas y aquí le pone su su firma Mary in the sky miren aquí los pececitos de verdad es demasiado demasiado adorable y este en particular tiene como como esto en medio como estas florecitas como de puntillismo de líneas aquí está muy lindo me encantó este pañito y este negro también me fascinó para los videos justamente me encantó también esta versión de bolsillo es de edición miniatura o versión de viaje y aquí es donde yo quedé sorprendidísima del nivel de detalle de Maritza es que yo estoy enamorada de su trabajo esta lata está completamente personalizada aquí tenemos relieve en las letras relieve en las hojas acá esta parte de acá está hecha con relieve y miren tiene no es una lata cuadrada sino que es una lata que literal se siente muy cómoda al tomarla y acá dice acá les muestro antes de leerles the gentle tarot esta es la versión del tarot es una versión mini de bolsillo dice heal yourself heal the earth sanate a ti mismo sana la tierra the gentle tarot is an indigenous made hunt drawn tarot deck filled with imagery influenced by life in remote Alaska this deck is an open door for self-healing when we truly believe in ourselves we are powerful potent beings this labor of love uses colorful art to inspire connection with our natural environment this set comprises of 80 cards and a pdf guidebook 5% of the proceeds from this deck are donated to environmental conservation and advocacy efforts maravilloso dice entonces que es un mazo hecho a mano eh con ilustraciones influenciadas por la vida remota en Alaska por un artista con descendencia indígena mexicana muy poderoso muy poderosa la energía de Maritza y miren que cosa más satisfactoria me encanta o sea de verdad increíble esos son los detalles que yo amo y aquí tenemos una como hojita de stickers que también dibujo ella a mano y atrás aparece el guidebook o sea el librito para poder leer los significados aparece en un QR el guidebook y aquí tenemos esta versión otro detalle que amo es que la lata por dentro es de esponja o sea es como está forrada así que protege las cartas y este es el mazo de tarot el mismo que les mostré al inicio del video pero tiene estos detalles en así también como en pan de oro no sé cómo se le llamará exactamente el término pero está como con oro tanto como acá eso como en la parte de atrás tiene esos detalles muy hermosos y este es pequeñito o sea es chiquito bello 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 este siete copas es chiquitito ven es como miniatura esta es de mis cartas favoritas acá también en este mazo que fue la primera carta que vi cuando abrí esta lata y de verdad como que dije ay que hermoso porque yo amo las aves me encantan las aves me encanta mirarlas me encanta escucharlas yo siento que son la cosa más pura y linda del mundo miren aquí está la suma sacerdotisa la carta tenemos dos versiones de los amantes o los enamorados tenemos esta versión en mariposas lovers y tenemos esta versión ya humana de la carta de los amantes o los enamorados un detallazo un detallazo ese me encanta también viene esta edición del lino de el gentle tarot o sea del mismo tarot me la envió entre versiones esta versión en full size o sea normal de un tarot luego la versión mini que es más chiquita acá están más pequeñitas luego está esta que es la versión de lino con un stock diferente de las cartas acá también trae el guidebook pero en en un QR por atrás aquí hay como una una cartita de bienvenida desde parte de Maritza y esto se siente demasiado demasiado bien en las manos se siente maravilloso en las manos este mazo es como decirte como muy fácil de manipular se siente como mantequilla de las manos de verdad y maniobrar las cartas hay unos mazos que son como más pegajosos pero este para nada así que wow muy linda esta versión muy hermoso es bonito cuando conoces el trabajo de un artista que le ha puesto tanto de su corazón a un proyecto porque se nota es como cuando tocas este tarot se nota el nivel de calidad y amor que tiene puesto aquí es que se nota se nota es muy hermoso y para hacer o para robar las cartas este mazo uff es perfecto suena maravilloso suena muy muy bien muy bien seguimos la carta a ver una carita vamos a sacarlo el 9 o el 9 de copas que nos marca justamente como esa felicidad satisfacción esa sensación como de estar llenito de corazón de tener tu corazón en paz contento llenito de amor bello mazo bello muy bello la verdad ay pero que hermosura miren esto seed of cups lo que no les he mostrado aún que fue algo que me impactó un montón fue el guidebook o el libro guía de este mazo este libro creo que es de los libros más hermosos que he visto en relación a lo que es un guidebook o un libro guía que venga con un mazo de tarot es espectacular y primero mira los detalles o sea mira los detalles que tiene es una preciosura lo que decía Maritza es que ella eligió un papel así como que hacía referencia a la textura de los árboles ¿no? como se siente como como la feta de la madera cuando tocas el libro es una hermosura es que de verdad una hermosura 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 tiene estas letritas de nublo también acá precioso y si no fuera solo precioso por fuera también lo es por dentro adentro tiene las ilustraciones full color o sea tiene un montón de información y me gusta porque trae como una frase de afirmación por cada carta por ejemplo con con esta que es la rueda de la fortuna dice estoy abierta a recibir experiencias positivas yo merezco buena fortuna abraza el momento deja que los regalos del universo lluevan sobre ti sin miedo recibe y ten la certeza de que estás en el camino correcto y te trae el significado upright o sea derecho de la carta y luego también reversed o sea el significado inverso de la carta que no todos los libros traen eso eh aquí tenemos la justice la justicia dice my decisions are my power I create my reality mi decisiones son mi poder yo creo mi realidad es un libro maravilloso me encanta temperanza templanza harmony harmony es mi natural state I breathe into balance and shine on my thoughts that feel too heavy for me to carry me have negative thoughts or addictive behavior conscious or unconscious been getting in the way of my happiness and growth know that we all struggle you are never alone breaking generational trauma is no easy task but know that you are supported by the unconditional love of your natural environment and by your ancestors sometimes the issue can be from taking on others pain and others addictions too deeply into your own space it is essential for you to stop and recalibrate what is in my control and what is not in my control if others don't make an effort to change we cannot chain ourselves to their path and drag ourselves down with them reversed what chains have I created for myself has life given me signs that change is needed have I ignored the calling unhealthy situations follow us even if we change our our physical location our romantic partners or our friends the lesson is within us and very much tied to how we perceive our self-worth our body has a way of speaking to us by using discomfort and pain I hope we all take the time and space to tend to our deeper issues before we feel them in our bodies again you are not alone seek counsel and thank yourself for taking the steps towards truly loving yourself forgiving yourself and others to better be your whole self once we wipe away the crime from the lens we can feel the sunlight coming to warm us let the wind let the wind let the wind kiss your face you are perfect every moment is a new opportunity so I'll explain you also the symbolism inside of your art beautiful having experienced repetitive negative thoughts and addiction and having taken on the heavy load of others painful paths this card needed to be dark because when in the midst of the pit it is very dark it is so dark that it is hard to see the walls or imagine a way out what is top or bottom it's an unhealthy spiral a part of the human condition yes but it is as temporary as we can make it the hand is holding a heavy chain representing the choice and act of holding onto an addiction or unhealthy behavior this is to show that it is active reinforcing our responsibility to stay in it or to try to change change is a heavy word there is no wrong route and there is no shame in struggle or faltering many of our deepest trauma take years even decades to overcome the figure leads the change to an even darker space this represents a reality check and there is an end and we are not here forever and we are not here forever you deserve freedom you deserve love your spirit your spirit has so much fire and so much good for your community and for the world around you it all starts with giving yourself the time space and support that you need to heal yourself i like to believe that we all have power to drop the heavy chains and fly towards the heavens and rain down like spring rain opening up the wild flowers and equally opening up our hearts ese es un extracto de la carta del diablo que esta ilustrada aca Y bueno, la frase La frase de afirmación De esta carta dice I am worthy of happiness I choose freedom Claro, esta es una carta Que te habla mucho respecto a las cadenas Las cadenas A las que a veces nos Atamos nuestros mismos pensamientos Decisiones, acciones Patrones Lo que permitimos en nuestra vida Que lindura, de verdad Este libro es hermoso Es que Absolutamente, no sé Chicos, no estoy exagerando Este libro es como la cosa más linda que he visto Literalmente Es una preciosura Hasta la última página es preciosa Y aquí también tiene colores No sé si lo van a poder apreciar bien Por la luz de la cámara Pero aquí se ven colores Es demasiado, demasiado hermoso Eso es lo que me pongo en este libro Ok Bien Bien Maritza también envió este librito También hecho con mucho detalle Con relieves Con relieves Texturas, colores Es que esto Para una persona que es muy cómoda Sentir las cosas Me encanta Y aquí Es simplemente como Un pequeño librito Para poder tener contigo Anotar sobre tus descubrimientos Tus lecturas Tus intuiciones Tus sueños Lo que quieras Y otra preciosura Y otra preciosura más Por favor Déjenme decirles Es este Esta libreta Notebook Como quieran llamarle Yo ya la estoy usando Del diplomado de numerología Pero también es Una hermosura Y por supuesto Que venía con Stickers Hechos a mano Por Maritza Es que por favor Qué nivel De detalle Aquí tenemos También Stickers De Las cartas Del Gentle Taro Creo que son Del Gentle Taro Sí, sí, sí Stickers Y tan adorable Me pone aquí Thank you Chisawa Es que por favor Estos son de My Friend Fire Son prints De My Friend Fire Y miren El papel Es que De verdad Esto estaba hecho Para un video de ASMR Porque Uff Este era el Fluid Stream Y este que les había dicho Que me encantó Demasiado Precioso Dream Aquí hay otro Fire Within Allow Como poca hontas Esta carta Muy linda Receive Y estos son Prints O sea No son cartas Sino que son Prints Para que tú puedas Ponerlos en un marquito O hacer lo que tú quieras Con ellos Life Energy Life Energy The Fire Es como ven O sea Son todos los prints De La cortita que me envió De My Friend Fire Así que Wow De verdad Estoy muy agradecida Y siento que Este mazo Es muy único No se parece a nada Que tenga Y tengo muchos mazos Y realmente Lo siento Como un proyecto Absolutamente hermoso Así que Gracias Maritza Por esta belleza Por entregar tu arte Al mundo Y espero poder Mostrarles Cuando salga La versión completa De El oráculo My Friend Fire Porque Yo quedé Enamorada De estas cartas Y por supuesto Que necesito Su versión completa O sea Que preciosidad Que preciosidad Déjame saber En los comentarios Si te gustó Este video De este pequeño Haul review De El Gentle Tarot Si te gustaría Ver alguno De mis otros mazos O si disfrutas Estos videitos Así A la antigua Donde Me siento aquí A contarte algo Y a mostrarte Alguna cosita Que te pueda relajar Que te pueda gustar Muchas gracias Por llegar hasta aquí Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo 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 Videito Próximo 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 Próximo